Muy bien, hoy tengo un día con un par de llamadas, un par de reuniones, voy a salir a varios lados, va a estar muy interesante, pero antes tengo que tomarme mis medicinas, no se me puede olvidar. Hoy mucho más descansado y me siento mucho mejor gracias a las medicinas. El día de hoy tengo que resumir mucho de las llamadas de ayer, porque hay varias decisiones que tenemos que tomar y para eso tengo que tener todo ordenado para la próxima reunión semanal del martes. Ok, acabo de terminar mi primera llamada, muy interesante, estamos a punto de lograr unir una de las herramientas internas que tengo con toda la información del portafolio, con todos los correos que nos han mandado esos founders, de una manera bien interesante. Mi siguiente llamada fue un update rápido con Luis Miguel de MyCoffeebox, una suscripción de café con la que llevamos trabajando un buen rato, y pues para platicar con él había que preparar una buena taza de café. ¡Saludos desde Chiapas! Aquí platicando de MyCoffeebox.com, prueben los mejores cafés de Chiapas. Después de trabajar un buen rato, en vez de ir a comer, encargué comida y más bien voy a ir al gimnasio. El doctor dijo que estaba bien, se hacía un poquito de ejercicio, así que vamos rápido. Estuvo buenísimo el gimnasio, y esto me recuerda que les quería comentar uno de mis trucos y una de mis recomendaciones para lidiar con el estrés, la rutina, todo esto, es que ¿cómo te sientes? Entonces, ¿es 80%? ¿Cómo dormiste en las últimas 24 horas? ¿Si hiciste ejercicio o no? ¿Y cómo has comido? Entonces, puedes hacer ejercicio, dormir bien y comer bien. Listo, acabo de donar en un proyecto que se llama 3D por 100. La idea es llevar 100 impresoras 3D a 100 escuelas públicas del país. La persona que está detrás de esto, Lino Romero, es una persona con la que hicimos la Hackspedition Tabasco hace muchos años. Lo he visto hacer una muy buena cantidad de eventos de emprendimiento, lo he visto hacer un buen de cosas alrededor de impresión 3D. Confío plenamente que lo va a lograr. Entonces, deberían de checar la página de su fundeadora. Está en la descripción de este video. Así que, ¡chéquenlo! Después salí a tener un par de juntas y después ir a una junta con Startup Weekend World y después a Chela Yeyes. Startup Weekend World es el evento más grande del mundo de Startup Weekend que se ha hecho hasta ahora. Y va a suceder del 13 al 15 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, México. Y lo que queremos y lo que buscamos es involucrar a más de 750 participantes con más de 50 mentores locales, nacionales e internacionales. Van a ser 8 temáticas y cuando los invitamos a participar. Pueden comprar boletos en SWWORLD.com Bueno, ahora corremos a Chela Yeyes. Vamos a platicar con developers. Vamos a ver cómo está. Un poco tarde, pero todavía alcancé a escuchar las últimas dos charlas. Como siempre, muy inspiradoras. Les recomiendo mucho revisar Chela Yeyes. Chela Yeyes.